Hola amigos ya estoy aquí de nuevo con ustedes mi nombre es Patricia Buccia para todos los que no me conocen y que apenas están entrando por primera vez a mi canal pues los invito para que se queden para que lo exploren y van a ver que van a encontrar de diferentes tejidos diferentes proyectos que les van a servir y claro les van a encantar así de que los invito para que se suscriban a mi canal y pues también accionen su campanita para que reciban siempre todos todos mis nuevos tutoriales que yo todos siempre se los hago con mucho amor de parte de Patty bueno pues también a todos mis amigos que están conmigo desde el principio también se los agradezco mucho y pues aquí muy contenta para realizar este nuevo proyecto que vean que hermosura hace unos días les tejí esta bonita este como se llama este bonito diadema para bebé y pues este este es para 3 a 6 meses con su miren con su mariposa así en 3D y con puras maripositas aquí a los lados entonces pues me dije que voy a hacer una chambita de acuerdo para que hiciera juego con nuestra diadema y miren que hermosura nos quedó así de que pues este va a ser nuestro proyecto de hoy y miren aquí también está todas sus maripositas en la chambita así de que bueno pues los materiales que vamos a ocupar van a ser tres botones yo le puse dos de estos que son dos margaritas vean que bonitas para que quede aquí de acuerdo con la mariposa y uno de un corazoncito más pequeño porque como va aquí hasta la parte de arriba es para que no le moleste a la bebé o al bebé porque pues también lo pueden usar unisex si o no es el color bonito ustedes si quieren lo pueden tejer así con su mariposa que esta pues solamente la van a coser cuando les voy a dejar el este aquí el entrelazado de como tejer la diadema y aquí mismo pues van a ver como se realizan las mariposas y van a poderse la tejer aquí si no la quieren con mariposa que también se les vería muy hermosa miren también la pueden hacer sin mariposa y sigue estando igual de hermosa yo esta mariposa no se la he cosido porque quería que la vieran ustedes si les gusta con su mariposa o sin mariposa ok ya es selección de ustedes bueno pues entonces vamos a continuar con nuestros materiales y yo utilicé de este estambre que es muy suavecito y es del es una medida light que es del número 3 en color blanco y también este amarillo canario que también es muy suavecito y es también de la medida número 3 también vamos a ocupar unos brochecitos para dividir nuestras mangas y vamos a ocupar unas tijeras y vamos a ocupar este un gancho que va a ser el gancho de la medida número 425 y este si quieren tejer la mariposita esta mariposita la van a tener que tejer en el gancho 275 uno más pequeño para que nuestra mariposa no nos quede tan grande miren esta mariposa es más pequeña con gancho 225 y esta es con gancho de este grande así de que yo les doy las dos opciones pueden tejerla así chiquita miren que también se vería preciosa o así más grandecita y les abarca más la chambita ya es cuestión de ustedes y claro también van a ocupar un poquito de cafecito de este para las antenitas de la mariposa bueno pues eso es todo entonces ya saben les voy a dejar la conexión para que hagan su diadema y ahí mismo les explico como hacer la mariposa que es donde la van a encontrar para hacerla para su chambrita y también pues que más vamos a ocupar nuestro hilo blanco para coserle los botones ya saben ustedes pueden escoger los botones que también ustedes gusten ok bueno pues ahora si voy a ajustar mi cámara para comenzar a tejer pero antes les recuerdo que no se olviden de regalarme likes de pues también de compartir el video con otras personas que conozcan que les guste tejer amigos, comadres, compadres, con quien ustedes quieran para que también a mi me ayuden a seguir creciendo y pues yo también les pueda seguir trayendo más de estos hermosos tutoriales bueno pues ahora si vamos manos a la obra bueno pues entonces vamos a tomar nuestro estambre blanco y nuestro gancho que es del número 425 y vamos a hacer un nudo bien reforzado vamos a tomar así nuestro estambre metemos nuestro gancho, damos la vuelta aquí con este dedo lo sostenemos tomamos lazada y pasamos y soltamos y miren así ya nos quedó un nudo bien reforzado ahora vamos a tejer 52 cadenitas lo cual quiere decir que miren toman lazada y lo pasan por aquí así vamos a tejer hasta completar 52 cadenas ok así de que sigamos tejiendo ya que tenemos nuestras 52 cadenas ahora vamos a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta el final y vamos a comenzar a tejer nuestros puntos bajos a partir de la segunda cadenita una, dos, aquí en la segunda metemos aquí en la segunda cadenita metemos y sacamos y tomamos lazada y cerramos este es nuestro primer punto bajo vamos a la siguiente cadenita y hacemos el que sigue vamos a la siguiente cadenita y ahí hacemos el siguiente punto bajo y así nos vamos a ir tejiendo un punto bajo hasta llegar al final muy bien ya he terminado mis puntos bajos y en esta primera vuelta nos tuvieron que haber quedado 51 puntos bajos ok entonces vamos a empezar la segunda vuelta que van a subir con una dos cadenitas vamos a voltear nuestro tejido y estas dos cadenitas van a representar el papel de la primer vareta y vamos a tejer tres varetas una en cada en cada punto así de que estas dos cadenas representan la primera vamos a tomar lazada y vamos al siguiente punto y aquí vamos a tejer la segunda vareta vamos a tomar lazada lazada y vamos al siguiente punto y aquí vamos a tejer la tercera vareta ok entonces ya tenemos dos varetas más las dos cadenas son tres varetas y vamos a tomar lazada y aquí en el siguiente punto vamos a aumentar y vamos a tejer una y dos varetas en el mismo lugar ok así es como vamos a tejer toda esta hilera vamos a tejer tres varetas una en cada punto aquí está una vamos al siguiente vamos a hacer la que sigue dos vamos al punto que sigue y ahí hacemos la tercera y ahora sí en el que sigue nos toca el aumento o sea que vamos a tejer una y dos varetas en el mismo lugar y pues así seguimos hasta el final y al final les tienen que quedar sesenta y tres puntos muy bien ya voy llegando al final aquí acabo de hacer mi aumento ya nomás voy a hacer mis una voy al siguiente punto dos y mi tercer vareta que la vamos a tejer aquí en la última cadenita aquí para que no se la vayan a saltar ok igual manera va a ser siempre en cada vuelta para que pongan atención y no se salten este último punto ok entonces ya terminamos nuestra segunda vuelta y nos tuvieron que quedar sesenta y tres puntos ahora de nuevo vamos a subir con uno dos cadenitas volteamos y ya saben que esta van a representar el papel de la primer vareta y ahora que creen ahora vamos a aumentar en esta vuelta también y en las que siguen va a ser exactamente lo mismo como en esta segunda vuelta hicimos tres varetas y un aumento ahora en esta tercera vuelta vamos a tejer cuatro varetas a ver tomamos la asada esta es la primera las dos cadenas vamos al siguiente punto y aquí hacemos la segunda vamos al siguiente punto y aquí hacemos la tercera vamos al siguiente punto y aquí hacemos la cuarta ahora son cuatro varetas y en el que sigue el aumento o sea dos varetas una y dos en el mismo lugar y ahora así vamos a continuar esta segunda vuelta perdón esta tercera vuelta vamos a ahora a continuar de igual manera cuatro varetas aquí ya voy a empezar una vamos al siguiente dos vamos a que sigue tres y vamos al siguiente punto cuatro varetas y en el que sigue nuestro aumento una y dos y así vamos a tejer hasta el final así ahorita los veo muy bien ya voy llegando al final ya hice mi aumento dos varetas hice mis cuatro más mi aumento dos varetas y ahora vamos a seguir tejiendo los últimos que nos quedan una dos y mi última vareta que va a ser aquí acuérdense en la segunda cadenita con las que subimos para que no se les olvide siempre tejer no importa que no nos quede exactamente las cuatro al último con que tejamos hasta los último punto que tenemos ok entonces en esta que es la tercera vuelta nos tienen que quedar 78 puntos ok así de que vamos a subir con una dos cadenitas volteamos de nuevo nuestro tejido y ahora vamos a comenzar la vuelta número cuatro y pues ya saben estas dos cadenas representan la primer vareta entonces vamos a la que sigue y ahora vamos a tejer cinco varetas y un aumento o sea que ya llevo las cadenitas una esta dos vamos al siguiente punto tres vamos al que sigue cuatro y vamos a la que sigue y ya son cinco varetas en esta vuelta y en la que sigue nuestro aumento uno y dos y así vamos a tejer ahora esta vuelta de cinco varetas y un aumento cinco varetas y un aumento hasta el final muy bien ya hice aquí mis dos varetas mi aumento ahora ya nada más me quedan por tejer una dos y la tercera vareta aquí en donde está la segunda cadenita con las que subimos ok entonces ya tenemos tres varetas al final y en esta vuelta que creo que en la otra vuelta les di mal los números o sea que en la segunda vuelta en la primera vuelta nos tuvieron que quedar cincuenta y uno en la segunda sesenta y tres y en la tercera setenta y cinco y creo que les dije setenta y ocho ok perdón entonces son setenta y cinco y en esta cuarta vuelta nos tuvieron que haber quedado ochenta y siete porque va a ir aumentando de doce en doce cada vuelta ok para que sepan entonces vamos a subir de nuevo con las dos cadenas y vamos a comenzar la vuelta número cinco volteamos nuestro tejido y ahora en esta vuelta que creen pues ahora vamos a aumentar vamos a tejer seis varetas ahora en esta vuelta más un aumento ya saben las dos cadenas hacen la primer vareta entonces vamos al siguiente punto y vamos a tejer la segunda vamos al que sigue la tercera a la que sigue la cuarta al siguiente punto la quinta y en el en el siguiente estaba sacando sangre y en el siguiente punto la sexta vareta y ahora pues en la que sigue ya nos toca nuestro aumento así de que ahora esta vuelta que es la número uno dos tres cuatro cinco vamos a tejer seis varetas y un aumento todo hasta ya saben toda la secuencia igual y al final nos tienen que quedar 99 puntos ok así de que sigamos tejiendo muy bien ya hice ya voy terminando ya hice mi aumento y ya nomás me falta tejer las mis tres últimas varetas una dos y la tercera ya saben en la segunda cadenita con la que subimos aquí y tres mis tres últimas varetas vamos a comenzar la vuelta número seis y aquí como les dije en esta vuelta número cinco les tuvieron que haber quedado noventa y nueve puntos así de que ahora la vuelta número siete vamos a tejer ahora otra va a seguir la secuencia ahora en esta vamos a tejer siete varetas y un aumento ya saben las dos primeras cadenas es la primera vareta vamos al siguiente punto y hacemos la segunda dos luego tres vamos a que sigue cuatro a la que sigue cinco y en la que sigue seis y en la que sigue siete varetas y en el que sigue mi aumento o sea dos varetas una y dos en el mismo lugar y así ahora esta va a ser la secuencia hasta el final siete varetas y dos y un aumento ok así de que sigamos tejiendo y en esta vuelta les van a tener que quedar 111 puntos muy bien ya finalice con mis tres varetas y en esta vuelta que ya saben es la vuelta número seis uno dos tres cuatro cinco seis nos tuvieron que haber quedado 111 puntos ahora la vuelta número siete vamos a subir de nuevo con nuestras dos cadenas que representan la primera vareta y en esta vuelta ahora vamos a tejer ocho varetas y un aumento ya saben este es una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho varetas y en el que sigue nuestro aumento una y dos y pues ahora esta va a ser nuestra secuencia ocho varetas un aumento y aquí nos tienen que quedar un total de 123 puntos para que los cuente muy bien he terminado mi vuelta número siete y como les dije nos tuvieron que haber quedado 123 puntos ahora vamos a tejer vamos a subir con nuestras dos cadenas volteamos y esta es la última vuelta que es la vuelta número ocho del canesú así de que en esta vamos a tejer nueve varetas y y un aumento ok ya saben estas son la primera una y dos tres cuatro ocho y ocho nueve varetas y en la que sigue nuestro aumento o sea ya saben una y dos varetas en el mismo lugar y pues así es ahora la secuencia y tenemos que terminar con ciento treinta y cinco puntos ok para que los cuentes muy bien bueno pues ya terminé la vuelta número ocho con y nos quedaron ciento treinta y cinco puntos los cuales ya dividí para las mangas el frente y la espalda y de este tamaño así nos quedó nuestro canesú si quieren le medimos mide aproximadamente nueve centímetros mide nueve centímetros ok de aquí a aquí son nueve centímetros y las divisiones que vamos a hacer vamos a hacer diecisiete puntos para el frente así de que van a contar sus diecisiete puntos dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis y en el diecisiete aquí ponen su segurito y luego van a contar treinta y cuatro para la manga treinta y tres para la espalda y luego de nuevo treinta y cuatro para la siguiente manga y diecisiete para el otro frente así de que pues así están las divisiones ahora lo que vamos a hacer vamos a tejer vamos a a subir ahora si ya para empezar a tejer ya la parte del cuerpo vamos a subir de nuevo con nuestras dos cadenas volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una vareta en cada vareta hasta llegar a nuestro marcador y ahorita aquí los veo ya saben que estas dos cadenas dan el valor de la primera vareta así de que tomamos la asada y vamos al siguiente punto y ahí vamos a tejer nuestra segunda vareta y así hasta llegar a nuestro marcador y ahorita los veo muy bien bueno pues ya casi llego aquí al marcador ya nomás me falta vamos a hacer el último pero este último lo vamos a unir junto con la de acá para dividir la manguita así de que vamos a tomar la asada y vamos a meter aquí donde está nuestro marcador y donde está en el otro marcador del punto de acá atrás ahí vamos a meter y vamos a sacar y vamos a hacer nuestra vareta y así miren ya dejamos unidas nuestras mangas y pues ahora sí vamos a tomar la asada y vamos al siguiente punto y vamos a seguir tejiendo una vareta en cada punto hasta llegar de nuevo a la otro marcador y como esto ya no los ocupamos pues ya se los podemos quitar para que ya no ya no los ocupamos aquí como ya quedó miren dividida nuestra manga pues ya no los ocupamos entonces vamos a seguir tejiendo una vareta y los vuelvo a encontrar aquí para dividir la otra manga sigamos tejiendo muy bien bueno pues de nuevo ya llegué aquí a donde está mi marcador ya saben los vamos a juntar marcador con marcador punto con punto y vamos a tomar lazada y ya saben aquí meten su gancho donde está el marcador y meten su gancho donde está el otro marcador aquí atrás ahí vamos a tomar lazada y ya hacemos nuestra vareta y de nuevo pues ya dejamos unida nuestra manga y pues ya no ocupamos nuestros marcadores ok y miren así ya quedó unida nuestra manga y ahora simplemente pues vamos a seguir tejiendo una vareta hasta llegar al final y aquí los veo muy bien bueno pues ya he terminado vamos a subir ahora con nuestras una dos cadenas vamos a voltear y de nuevo vamos a tejer una vareta hasta llegar aquí antes de donde está la división así de que hacemos una vareta en cada punto y ahorita los veo aquí donde hicimos la división de la manga ok pero antes de eso ya vamos a comenzar a tejer nuestras varetas en relieve como aquí miren entonces aquí ya saben subimos con las dos cadenas tomamos lazada y vamos aquí al siguiente vareta y la vamos a tomar así en relieve miren vamos a tomar aquí nuestra vareta de esta manera así tomamos lazada y ahora la vamos a tomar por la parte de aquí atrás de esta manera ok entonces vamos a tejer una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás hasta llegar aquí donde les dije hasta la división entonces vamos a tomar lazada y la siguiente que nos toques aquí miren por delante así es que tomamos la vareta de esta manera así y la hacemos en relieve por delante tomamos lazada y ahora la que sigue nos toque en relieve por detrás lo cual quiere decir que pasamos el gancho por aquí atrás y la tomamos así por atrás tomamos sacamos la lazada y hacemos nuestra vareta y así vamos a ir haciendo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás y ahorita los veo cuando vayamos a llegar aquí cerca de donde está la división porque vamos a hacer un aumento muy bien ya casi voy llegando aquí miren aquí está la de en medio donde hicimos la división así de que ahorita hice por la parte de atrás y esta va a ser por en relieve por delante y tenemos que tener contando las cadenitas son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis varetas en relieve y ya después que tengan las dieciséis varetas en relieve vamos a ir aquí miren adentro de aquí de este hueco y vamos a tejer ahí dos varetas normales una y dos esto es para hacer nuestro aumento tomamos la asada y ahora la la vareta que sigue la vamos a tejer aquí por delante miren hacemos nuestra lazada y hacemos nuestra vareta que es la parte de medio donde está la división así de que ahora tomamos la asada y nos vamos aquí al siguiente hueco que sigue aquí y ahí vamos a tejer dos varetas normales también una y dos y así ya aumentamos dos y dos son cuatro puntos que aumentamos aquí en este espacio y pues ahora sí vamos a seguir tejiendo entonces vamos a continuar con él con este con con como siga o sea si esta vareta está en relieve derecho tenemos que la del revés va a ser la que sigue derecho revés derecho revés y esta vamos a tomarla también aquí en derecho ok la que sigue y ya vamos a seguir tejiendo ya una vareta en relieve al frente y una vareta por el relieve por detrás hasta llegar de nuevo aquí a la siguiente separación ok y ahorita ahí los encuentros sigamos tejiendo muy bien de nuevo ya voy llegando aquí miren aquí está nuestra vareta que es la que dividió aquí está entonces miren aquí está ya nomás me toca tejerla aquí por el relieve por el frente y aquí está la vareta de división donde unimos perdón entonces aquí ya saben sigue este hueco ahí vamos a tejer dos varetas una y dos para hacer un aumento y tomamos la azada y la siguiente vareta la tomamos aquí por el frente que es la vareta con la que unimos y de nuevo aquí en el siguiente huequito vamos a tejer otra vez dos varetas una y dos y otra vez de nuevo ya hicimos dos varetas de aquí y dos varetas acá o sea que ya aumentamos cuatro varetas de nuevo y pues otra vez ya nos toca seguir tejiendo la vareta aquí por el frente en relieve y luego por detrás y así vamos otra vez a seguir tejiendo una vareta en relieve por el frente y otra vareta en relieve por detrás hasta llegar al final ok ahora sigamos tejiendo muy bien ya casi voy llegando aquí al final miren ya simplemente me toca hacer aquí la que sigue en por derecho por el frente y esta última que son las dos cadenitas pues simplemente las tejemos ya saben una vareta en la segunda cadenita vamos a subir con dos cadenas volteamos y ahora si vamos a tejer esta vuelta más otra más en así como se presentan una vareta en relieve por ejemplo miren aquí la que sigue se ve que está por detrás entonces la vamos a tejer por detrás y esta que sigue se ve que está por el derecho vamos a tejerla aquí por el derecho así y entonces vamos a seguir la secuencia de cómo estén tejidas ok y ya aquí ya no vamos a hacer ningún aumento ni nada y se supone que este que ya tenemos que tener en total 75 puntos para que los cuenten porque vamos a necesitar los 75 puntos para tejer nuestras maripositas de aquí ok entonces vamos a terminar esta vuelta subimos con dos cadenas volteamos y tejemos otra vuelta más de puntos en relieve así como se presenten y ahorita los veo cuando terminen esta vuelta más otra vuelta más ok sigamos tejiendo miren me detuve aquí un momento porque para decirles que aquí donde hicimos los aumentos recuerden que también aquí vamos a seguir tejiendo la secuencia por ejemplo aquí voy en el derecho entonces este me toca por la por la parte de aquí atrás este por acá en frente que es por el frente y luego la vareta que sigue va a ser por detrás para que nos siga quedando la misma secuencia como ha sido el tejido ok aquí luego la que sigue ya nos toca aquí por la parte de aquí enfrente por nuestro lado y la que sigue ya nos toca por la parte de atrás por la vareta que de atrás y la que sigue ya por el frente y pues ya si miren otra vez ya quedamos unidos a nuestro tejido así normal y así ya sigue con la secuencia normal con nuestro tejido bueno no se olviden voy a terminar esta vuelta más la que sigue y es cuando los voy a ver así de que no se olviden de seguir la secuencia del tejido de sus varetas en relieve y al igual no se olviden siempre de tejer su última vareta que es aquí en la segunda cadena con las que comenzamos siempre para que no vayan a perder sus puntos así de que aquí terminando de tejer tienen que seguir conservando sus 75 puntos así de que bueno pues ya aquí voy a subir con mis dos cadenas y voy a hacer la última la otra vuelta que les dije y pues ya al finalizar ya los vemos como aquí miren pues ya ya subí dos cadenas voy a la siguiente y aquí se ve que está por aquí el frente pues hacemos la vareta por aquí en frente la que sigue está por detrás pues la hacemos por detrás ok bueno pues así voy a continuar y al finalizar los veo cuando terminemos esta vuelta ok sigamos tejiendo muy bien ya terminé y miren este ahorita llevamos una dos tres cuatro vueltas y vamos a dar otra vuelta más para tener cinco vueltas así con las de ahora de cuando comenzamos la parte de acá de nuestra chambrita ok no vamos a contar la de la manga esta no esta no se cuenta entonces vamos a contar de donde están las varetas en relieve que es una dos tres de hecho a ver aquí está donde comenzamos es que se confunde ok entonces es más fácil que las cuenten aquí de la orilla que es una dos tres y cuatro tenemos una dos tres cuatro vueltas y vamos a hacerle otra vuelta más para tener cinco vueltas en vareta relieve muy bien ya voy llegando ya aquí al final miren ya nomás voy a hacer esta vareta y la última que acuerden espero que no se les esté olvidando tejer su última vareta en la segunda cadenita con la que subimos porque como no se ve es muy fácil de perderla bueno pues ahora lo que vamos a hacer ya nos toca ya aquí ya hicimos nuestras vueltas miren aquí si les es difícil contarlas de este lado así cuéntenlas de esta manera miren aquí están de esta parte que es donde empezamos ya la chambrita de abajo es una dos tres cuatro y cinco vueltas ok entonces ahora sí vamos a poner nuestro estambre amarillito que vamos a hacer un nudo bien reforzado aquí y de esta manera ahorita lo vamos a a introducir aquí aquí de este lado ya que esté aquí vamos a jalar nuestro hilo blanco y como ahorita ya no lo vamos a ocupar vamos a cortarlo y este y vamos a ¿cómo se llama? hacerle aquí vamos a subir con una y dos cadenitas bueno de hecho aquí vamos a subir con tres porque este estambre está ligeramente más delgadito aquí si ocupamos de tejer las tres cadenitas y y ahora miren por mientras vamos a hacerle aquí un nudito a nuestro estambre blanco con el amarillo para que no se nos vaya a ir y nos quede así más reforzado ¿verdad? uno y dos nuditos aquí así bueno ya que subimos con nuestras tres cadenitas ahora ahora sí vamos a voltear nuestro tejido así de esta manera y estos hilos los vamos a poner acá para perderlos que al fin miren vamos ahorita a trabajar por la parte de acá atrás para que vean y ubiquen su tejido bueno ya que subimos con nuestras tres cadenitas vamos a tomar las ya saben las tres primeras cadenas las vamos a tomar como una vareta vamos a ir aquí al siguiente punto y ahí vamos a tejer nuestra segunda vareta aquí está vamos a tomar lazada y vamos al siguiente punto y ahí tejemos la tercer vareta estas varetas se van a tejer normales estas no van en relieve y acuérdense de aquí de ponerse su hilo para hilo perdiendo ya que tejimos nuestras tres varetas vamos a tejer una dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos a pasarnos uno dos y en el tercer punto ahí vamos a tejer otra vareta una vamos a hacer una cadena de separación y vamos a hacer otra vareta ahí en el mismo lugar ok así de que aquí vamos a tejer otra vareta y así nos va a quedar como una v ok o un triangulito vamos a tejer de nuevo con una dos cadenitas de separación vamos a tomar lazada y de nuevo vamos a pasarnos uno dos y en el tercer punto de nuevo vamos a tejer ahí una vareta vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a tejer otra vareta vamos a tomar lazada y en el siguiente punto tejemos otra vareta o sea que ese va a ser nuestro patrón son tres varetas y una V tres varetas y una V acuérdense que después de terminada las tres varetas hacemos dos cadenitas de separación tomamos lazada y nos volvemos a pasar dos puntos sin tejer y en el tercero hacemos ya la una dos y en el tercer punto metemos sacamos hacemos nuestra vareta una cadenita de separación tomamos lazada y en el mismo lugar vamos a tejer la segunda vareta y ya tenemos otra vez nuestras tres varetas dos cadenas de separación nuestra vareta una cadena de separación y nuestra vareta para formar nuestro triangulito dos cadenas de separación y otra vez nuestras tres varetas y nuestro triangulito y así esa es la secuencia que vamos a tener todo hasta el final y ahorita los veo muy bien he terminado y terminé con mis tres varetas al final ok entonces aquí vamos a subir de nuevo con tres cadenitas una dos tres volteamos nuestro tejido y vamos a tejer de nuevo nuestras tres varetas aquí las tres cadenas representan la primera vamos al siguiente punto y hacemos la segunda vareta y vamos al siguiente punto y ahí tejemos la tercera vareta ok ahora fíjense bien como vamos a hacer nuestras mariposas vamos a tomar lazada aquí no vamos a hacer ninguna cadena de separación simplemente vamos a tomar lazada y vamos a tomar esta vareta de la B que tenemos o del triangulito vamos a tomar la primer vareta de este modo así como si la fuéramos a hacer en relieve vamos a tomar y vamos a hacer aquí un punto puff de seis sacadas o sea que aquí ya va una tomamos lazada metemos sacamos llevamos dos tomamos lazada metemos sacamos llevamos tres tomamos lazada metemos sacamos llevamos cuatro tomamos lazada metemos sacamos llevamos cinco y tomamos lazada metemos y sacamos y ya tenemos seis sacadas de estambre ahora vamos a tomar lazada y vamos a ir sacándola en seis tiempos o sea que tomamos lazada y la vamos a sacar así como por dos tomamos lazada ya llevamos una dos tres cuatro cinco y seis así en seis sacadas es como vamos a hacer nuestra primera ala de la mariposa tomamos lazada y en medio aquí de la B o sea que aquí en esta parte de en medio ahí vamos a tejer tres varetas aquí está una vamos a tomar lazada y vamos a volver a hacer dos y tres varetas tres varetas dentro de aquí del cuadrito y ahora vamos a hacer la siguiente alita que es como está en la otra vareta de aquí del triangulito y vamos a hacer lo mismo vamos a tomar lazada y la vamos a tomar así de esta manera y la volteamos para que nos quede así de frente y aquí tenemos la primera sacada una toma lazada y ahí mismo vamos a hacer la segunda dos tres cuatro cinco y seis sacadas seis lazadas ahora vamos a sacarla por seis tiempos también se acuerdan entonces tomamos lazada y la sacamos como por dos una dos tres cuatro cinco y seis ok no importa exactamente como por cuántas hebritas la saquen mientras la saquen en seis tiempos ok para que también no no crean que es así tan perfectamente o sea que mientras la saquen en seis tiempos está bien ok pero la mejor idea es así como irla sacando como de dos en dos muy bien vamos a tomar lazada y vamos a donde están las tres varetas y ahí vamos a volver a tejer nuestras tres varetas una dos y tres y de nuevo vamos a hacer nuestra siguiente mariposa en el triangulito y ya saben toma lazada no vamos a hacer ya ninguna cadena de separación y vamos a tomar y vamos a hacer otra vez nuestra segunda mariposa vamos a hacer una sacada dos lazadas tres lazadas cuatro lazadas cinco lazadas y seis lazadas vamos a sacarla también por seis una dos tres cuatro cinco y seis y vean que bonita queda el ala de la mariposa entonces ya saben ahora nos toca hacer tres varetas aquí en medio del triángulo uno dos y tres varetas dentro del triángulo ahora vamos a hacer la otra alita vamos a tomar lazada y de nuevo vamos a hacer aquí en la siguiente vareta del triángulo vamos a hacer la otra ala una dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y sacamos en seis tiempos también uno dos toma lazada tres cuatro cinco y seis y ya tenemos nuestra segunda mariposita miren que bonitas mariposas nos están saliendo ok y vamos a tomar lazada y de nuevo repetimos todas las tres varetas una dos y tres y así vamos a ir tejiendo todo todo hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo bueno pues ya he terminado miren ya terminé con mis tres varetas y ahora otra vez es tiempo de reanudar y tomar nuestro tejido nuestro estambre color blanco y de nuevo vamos a hacer un nudo bien reforzado así ya saben y vamos a pasarlo por donde está el amarillo aquí está vamos a pasarlo por aquí y vamos a apretar el color amarillo y como ya también ya no lo vamos a ocupar pues vamos a cortarlo más o menos así larguito para ahorita perderlo y vamos a subir de nuevo con nuestras dos cadenas una y dos y vamos a tejer vamos a hacerle acá atrás un nudito a nuestro tejido para que quede así bien reforzado y ahorita lo vamos a ir perdiendo el estambre al momento de ir tejiendo bueno ya que subimos con nuestros dos y leer nuestros dos este como se llamaba nuestras dos cadenitas vamos a tomar lazada y vamos a ir haciendo una vareta en cada en cada punto una vareta normal no en relieve simplemente normal así una y vamos a ir punto por punto y de paso acuérdense de ir poniendo aquí su hilo para hilo perdiendo y pues así vamos a tejer una vareta punto por punto hasta llegar al final ok sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé y si cuentan todos sus puntos les tuvieron que quedar los mismos setenta y cinco puntos que teníamos cuando antes de comenzar a hacer las mariposas entonces ahora lo que nos queda hacer es tejer ahora como acá vamos a tejer cuatro vueltas más de puntos en relieve ya saben aquí suben con dos cadenas voltean su tejido y van a tomar lazada y luego luego se van a ir aquí a la segunda vareta aquí y vamos a tejerla por el frente y la que sigue pues ya por la parte de aquí atrás y así es como vamos a tejer ya saben nuestras vueltas en relieve y siguiendo el paso como lo hicimos de este lado entonces vamos a tejer cuatro vueltas más en puntos en relieve y ahorita los veo sigamos tejiendo bueno pues miren ya he terminado ahora lo que vamos a hacer es vamos aquí a subir con una cadenita y vamos a voltear de este lado rumbo para acá para ir arriba del tejido y vamos a ir haciendo un punto bajo así miren uno otro aquí en el siguiente puntito dos y vamos aquí donde está el que sigue tres y aquí donde está la vareta cuatro y donde están aquí las varetas vamos a hacer dos para que no nos quede tan fruncido así está uno y dos y vamos aquí al siguiente punto y ahí hacemos uno y vamos aquí miren aquí donde está en medio este otro puntito y ahí hacemos una vamos en medio de la siguiente vareta y hacemos uno y aquí aquí o sea que ustedes van ahí viendo donde necesitan un punto y donde necesitan dos para el caso es que para que no los dejemos este ni muy apretados ni muy sueltos ok que les quede firme su tejido ok como aquí miren en mi otro si se fijan así que les quede derechito y pues así vamos a ir hasta llegar acá arriba y ahorita los veo muy bien ya llegué aquí a la parte de arriba y llegué a la mera esquina y ahí pues vamos a hacer dos puntos bajos para que de la vuelta vamos a hacer una cadenita y vamos a tomar lazada y ahí en el mismo lugar vamos a tejer una vareta ok y vamos a pasarnos un punto sin tejer y en el que sigue hacemos un punto bajo hacemos una cadenita para subir tomamos lazada y ahí en el punto sin tejer y en el que sigue hacemos un punto bajo una cadenita para subir tomamos lazada y ahí en el mismo lugar hacemos nuestra vareta pasamos un punto sin tejer y en el que sigue hacemos un punto bajo, una cadenita para subir y tomamos la asada y en el mismo lugar hacemos una pareja, ok, pasamos un punto sin tejer y en el que sigue hacemos un punto bajo, eso es para que nos den miren estos bonitos arcos y así le vamos a hacer todo, todo hasta llegar aquí al otro extremo, ok, estamos por la parte de arriba del cuello, sigamos tejiendo, muy bien, bueno pues ya voy llegando aquí al final, miren, voy a hacer aquí otra, el último, mi, mi este, como se llama, mi vareta y aquí en el puntito del último punto, ahí vamos a hacer punto bajo, vamos a voltear para ahora seguir tejiendo de este lado y aquí mismo en el mismo lugar vamos a hacer ahí nuestro primer punto bajo, vamos a pasar aquí a la siguiente vareta y ahí pues hacemos uno y aquí miren hay un puntito en medio entre vareta y vareta y hacemos otro, vamos al siguiente punto que es la vareta y adentro hacemos uno y aquí miren sigue un puntito y pues así vamos a ir otra vez repitiendo hasta llegar al final, acuérdense que les quede así parejito, que no les quede ni muy apretado ni muy flojo, ok, sigamos tejiendo muy bien de nuevo ya voy llegando aquí al final, miren ya nada más voy a hacer aquí el último punto bajo en el último punto, vamos a subir con una cadenita y vamos a voltear ahora del lado de abajo y pues aquí es muy fácil aquí en el primer ahí luego luego donde ven ahí vamos a hacer un punto bajo y aquí pues simplemente vamos a hacer un punto bajo miren en cada punto, o sea que aquí si ya no hay pierde aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final y es donde ahí vamos a hacer, vamos a terminar nuestra chambrita, sigamos tejiendo. Bueno miren ya llegué aquí al final voy a hacer mi último punto bajo y ahora sí pues ya simplemente aquí en esta orillita vamos a darle, hacer un punto deslizado y una cadenita más y vamos a cortar nuestro estambre y más o menos así y ya por acá adentro perdemos el hilo, ok, ya entre aquí y pues miren aquí en esta parte es donde le van a poner los botones aquí para que sepan el primero va a ser luego aquí y no necesitamos hacerle ojal porque con esto y aquí como es el botón chiquito aquí miren va a entrar perfectamente el botón y luego el segundo botón se lo vamos a colocar cuando ya pasen el 1, 2 y en la tercera 1, 2, 3 después del botón vamos en la tercera hilera vamos a ponérselo y pues también como aquí va a ser 1, 2, 3 aquí en la tercera y pues miren no necesitamos hacerle ojal porque ya con estos hoyitos ya con eso tienen, ok, y pues el otro botón vamos a pasar ya nada más 1, 2 y también 3 y vamos a ponerle el último botón que va a venir siendo en esta parte de aquí y que aquí con este aquí con estos mismos hoyitos donde están nuestras varetas ahí mismo vamos a poner a cerrar los botones. Muy bien bueno pues ahora vamos a comenzar nuestra manga lo cual quiere decir que vamos a tomar de nuevo nuestro estambre el color blanco y vamos a hacer así un nudo bien reforzado y este simplemente vamos a meterlo aquí miren aquí en la vareta primera que vean aquí vamos a meterlo y a pasarlo por aquí y vamos a hacer a subir con dos cadenas 1 y 2 y simplemente vamos a ir haciendo una vareta en cada punto ok una vareta en cada punto hasta llegar aquí a la vuelta y ahorita los veo una vareta en cada punto y de una vez pongan aquí su hilo para hilo perdiendo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya llegué aquí al final miren ya tejí mi último punto ya nomás vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la cadenita pero miren simplemente vamos a meter así nuestro estambre entre el punto vamos a subir de nuevo con dos cadenitas que representan la primer vareta y ahora vamos a tejer 10 vueltas de punto de puntos de estos mismos puntos en relieve ok de varetas en relieve así de que tomamos aquí son la primer vareta que es esta vamos a la siguiente y vamos a tejer así nos nuestro vareta por el derecho tomamos la asada y vamos a tejerle la vareta por el revés y por atrás perdón y luego la vareta por el frente y así de estas vueltas vamos a de estas vamos a hacer 10 vueltas en puntos relieve aquí esta es la primera más 9 más y ahorita los veo porque miren aquí ya le hice una manguita y vamos a hacerla todas y en relieves ok entonces vamos a tejer 10 vueltas en puntos relieve ya saben siguiendo la secuencia del relieve y siempre cerrando aquí con su con un punto deslizado en la segunda cadenita bueno sigamos tejiendo y las veo en 10 vueltas más ok bueno pues ya terminé mis 10 vueltas de puntos en relieve de varetas en relieve más la primera que hicimos ya debemos de tener 11 vueltas en total vamos a subir con dos cadenas y ahora esta vuelta la vamos a hacer con reducciones lo cual quiere decir que vamos a tomar hebra y vamos a tomar nuestra vareta sin relieve y nos vamos a brincar la que está aquí atrás y vamos a tomar la otra en relieve del frente o sea que vamos a tomar dos vamos a tejer nuestra vareta y de esa forma ya ya reducimos una ok una vareta entonces ahora si la que sigue vamos a tejerla normal nos toca por la parte de aquí atrás aquí está una luego la que sigue nos toca de nuevo por la parte de aquí adelante y luego la que sigue por la parte de aquí atrás o sea que vamos a hacer una reducción y tres varetas en relieve normal y otra vez nos toca ya la reducción o sea que vamos a tomar lazada y simplemente vamos a tomar esta la de aquí atrás no la saltamos y la otra que está también al frente ok y vamos a hacer aquí nuestra vareta y ya otra vez reducimos una y de nuevo vamos a tejer tres varetas en relieve normales una y luego la que sigue 2 y la que sigue 3 y otra vez ya nos toca tejer las que están las dos por el frente y así vamos a seguir hasta terminar la nuestra vuelta ok sigamos tejiendo muy bien ya llegué aquí al final y voy a cerrar con mi punto deslizado vamos a subir con dos cadenas y esta vuelta ya la vamos a tejer solamente con una vareta en relieve en cada punto o sea que como se presentan esta aquí que sigue va a ser en derecho la de atrás en revés y así vamos a ir tejiendo una vareta en relieve en cada punto como se presenten ok así de que sigamos tejiendo aquí miren sigue la del frente pues seguimos al frente y vamos a darle toda la vuelta hasta llegar al final muy bien ya terminé y pues ya es tiempo de ahora pasar y tomar nuestro color amarillo para hacerle ya las últimas vueltas para que nos quede así de hermoso miren nuestra manguita con el amarillo al final bueno vamos a hasta pasarlo por aquí por nuestro nudo ya saben hicimos un nudo correr un nudo bien reforzado como los hemos estado haciendo vamos a jalar nuestro estambre blanco y como ya no lo vamos a ocupar pues ya lo vamos a cortar y ya simplemente vamos a hacerle una un nudito recuerden para que nos quede así bien reforzado un nudo junto con el hilo blanco que acabamos de poner y así y ahora pues ya ya podemos aquí alrededor nuestro estambre para irlo perdiendo nuestras dos puntas y así ya no tengamos que andar escondiendo las hebras vamos a subir con una cadenita dos cadenitas y vamos a tejer miren ahí luego luego en el primer punto que se ve vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto así de esta manera uno y dos y todo hasta darle toda la vuelta ok un punto bajo en cada punto muy bien ya llegué aquí al final y vamos a cerrar con un punto deslizado y de nuevo subimos con una cadenita y pues ahí luego luego hacemos nuestro primer punto y vamos a tejer esta vuelta más otra vuelta más y cortamos nuestro hilo y hemos terminado y vemos a ver cómo nos quedó ok sigamos tejiendo muy bien pues hemos terminado y miren ya le corté el hilo y lo escondí por aquí adentro y ya saben la otra manguita la vamos a tejer igual y vean qué hermosura de chambrita nos quedó bueno recuerden que les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan tejer la diadema y la mariposa y pues esta simplemente ya nomás se la cosen de una la parte de aquí abajo por aquí por la chambrita y le dejan esta parte así sin coser ok para que les quede volando como en nuestra diadema eso es todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo tutorial ya saben yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de pati nos vemos adiós